¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial? Es decir, la mesa y el cartel del libro con los aquí presentes. ¿Qué es el crowdfunding y para qué sirve? El crowdfunding se podría definir como una llamada albierta al público para financiar un proyecto específico con la ayuda de Internet. Realmente el crowdfunding está inventado desde hace mil años. Es decir, el crowdfunding de donación, como decía, no es esto del Simón Buet, un montón de estatuas por las que pasan por Madrid se hicieron por suscripción pública, que es un crowdfunding de donación, con la única particularidad de que no había Internet. Y nosotros, de pequeños y yo, por lo menos de mayor, sigo haciendo crowdfunding para financiar proyectos en diversos lugares del mundo. Ese es un tipo de crowdfunding que no está regulado y yo creo que tampoco es especialmente necesario su regulación, a diferencia de Juana. El segundo es el crowdfunding de recompensa, que es el de que se financian proyectos, pero lo que se obtiene a cambio es una recompensa, es decir, un bien o servicio. Básicamente esto nació también en el mundo del arte, de las artes escénicas, en particular la financiación, por ejemplo, de una gira de un grupo de rock. Decían, oye, necesitamos el dinero para poner en marcha la gira, ponernos dinero vosotros los fans y os damos una entrada para el concierto. Este es el crowdfunding de recompensa, que sí ha ido creciendo y ha ido extendiendo, o sea, aunque fundamentalmente se utiliza, vamos, yo creo que es muy, muy importante para proyectos culturales, porque está muy adaptado ese tipo de proyectos, se utiliza también para proyectos industriales como los que ha citado Alfonso, pero la verdad es que en España todavía poco. Y en el que nos centramos, que es en el crowdfunding financiero, es decir, aquellos proyectos en los que los participantes no pretenden obtener la satisfacción moral de haber participado o un producto o servicio, sino que pretenden obtener un rendimiento financiero. Y básicamente se distinguen entre crowdinvesting y crowdlending, o equity crowdfunding en el primer caso, o crowdfunding de inversión, que es al que yo he dedicado la parte de mi estudio. ¿Qué sentido tiene esto? Pues bueno, ya lo ha explicado Juana, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por supuesto, un problema de financiación. De hecho, tenemos un doble problema en España. Tenemos un problema de modelo productivo, es decir, hay que cambiar el modelo productivo, no podemos vivir del turismo y la construcción, por lo menos si queremos vivir como hemos vivido hasta ahora, y eso significa cambiar de modelo productivo. ¿Qué sucede? Que esto básicamente se tiene que centrar en empresas tecnológicas, y las empresas tecnológicas tienen un problema, cualquier empresa que empieza tiene un problema de financiación, y las empresas tecnológicas y en general innovadoras tienen un problema muy grave de financiación. No es que se restringe la financiación bancaria, es que la financiación bancaria y en general la financiación a través de recursos ajenos no está adaptada a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque tienen un enorme riesgo de fracaso por su propia naturaleza. Si los bancos o cualquier otra persona a través de un crowdlending tuvieran que pedir el interés correspondiente al riesgo, sería absolutamente desproporcionado. ¿Qué tienen en cambio? Un potencial de crecimiento muy grande, es decir, que una inversión puede multiplicarse por mucho. Por eso están particularmente adaptados al equity crowdfunding, es decir, lo que se trata es de obtener capital. Sin embargo, tenemos un problema porque, pasado la primera fase en la cual se acude para financiarse a los recursos de los promotores, normalmente de los propios empresarios, básicamente el tiempo, su poco dinero que ponen él, su familia y amigos, los friends, family and fools, los amigos, familia y locos, o más bien ilusos. Hay lo que se llama un gap de financiación, es decir, que no se puede pasar a la fase siguiente de desarrollo, ni a través de la financiación bancaria, ni a través de la financiación por participación en capital, porque no hay visibilidad y las empresas de capital riesgo no se fijan en proyectos tan pequeños normalmente, ni siquiera los business angels, que era otra alternativa, se han fijado. Entonces, el hecho de que el crowdfunding sea pequeño en términos cuantitativos, como decía Alfonso, no quiere decir que no sea importante, porque cubre un agujero de financiación que afecta especialmente a empresas que pueden ser muy importantes para nuestro desarrollo. Entonces, es un poco para justificar el haber escrito este libro, porque si después de tantas leyes y tanto estudio resulta que esto es el equivalente a 200 hipotecas, pues en lo largo de estos años, pues poco hemos hecho. Yo creo que el potencial es mayor y que la importancia y dónde se centra el crowdfunding también es importante. Yo he tenido la suerte, además de tener una relación real, es decir, he participado como notario en muchas operaciones, bueno, en muchas no, en algunas operaciones, porque no hay muchas, oficialmente, en unas cuantas operaciones de crowdfunding, básicamente en aumentos de capital en sociedades que se realizaban. Y aparte de los problemas técnicos que se plantean por la existencia de un montón de socios, ya les digo que no me voy a referir especialmente, ¿cuál es un poco la conclusión de la conversación posterior con los empresarios que han acudido al crowdfunding? Pues que, bueno, que un poco los beneficios teóricos que puede plantear el crowdfunding, yo creo que son reales. Básicamente, no se trata solo de obtener financiación o de obtener una gran cantidad de financiación. El crowdfunding lo que permite, a través de la selección de los proyectos por las plataformas de financiación participativa, es un aprendizaje para estos empresarios iniciales, es decir, las plataformas les obligan a mirarse en el espejo y a crear una serie de, pues eso, a definir el proyecto, a poder explicarlo, a tener que crear un vídeo que sea atractivo para que la gente invierta, les obliga a tener un plan de negocio mucho más determinado, les da visibilidad también, o sea, es una forma de publicidad y de creación de comunidad y, por tanto, existen unos intangibles dentro de ese proceso de financiación que van más allá de la cantidad recaudada. Sobre todo, les sirve de plataforma de escalón dentro de esa financiación, puesto que una vez que has conseguido un crowdfunding exitoso, que no es fácil tampoco, supone una validación para los otros inversores, es decir, para el escalón superior de inversores que son las empresas de capital riesgo y los business angels, se fijarán o estarán dispuestos a estudiar aquellos que han obtenido ya una validación por parte del mercado. Obviamente, esto no está exento de riesgos y eso ya es lo que intenta contemplar la ley. Yo, particularmente, creo que la idea fundamental que tiene que transmitir la ley, por eso tampoco estoy demasiado de acuerdo con Juana, es que esto es por cuenta y riesgo del inversor, esto es una inversión, es siempre una inversión de alto riesgo porque cualquier inversión en una pyme lo es y en empresas innovadoras lo es mucho más y, por tanto, yo creo que es lógico que la due diligence, por decirlo de alguna manera, corresponda fundamentalmente al inversor. Es decir, la plataforma tiene, por supuesto, una obligación de lealtad y será responsable en caso de dolo, pero realmente yo creo que la ley transmite que la responsabilidad es del inversor y yo creo que tiene que ser así. Y también tiene, vamos, lo que pasa es que a veces incluso a lo mejor tenía que ser más evidente, porque yo he pasado por las páginas de las diversas plataformas, debía resaltarse más los riesgos de iliquidez, pérdida de riesgo total, etcétera, que a veces no se destacan suficientemente. De todas maneras, pues bueno, yo creo que es un sistema que ha empezado a funcionar, que yo lo he visto funcionar y los resultados, en general la gente está contenta, hay cosas que pulir, hay temas técnicos que se pueden mejorar, básicamente es muy difícil la gestión de muchos socios y, por tanto, yo creo que hay que utilizar más los productos híbridos de obligación y capital para pasar al capital quizás en un momento posterior y, por supuesto, los sistemas de comunicación entre socios, sociedad, telemáticos, a través de juntas virtuales, etcétera. Finalmente decir que, aunque esto parece que es muy nuevo, en realidad ya es viejo, porque el crowdfunding que ahora está de moda son las initial coin offerings, es decir, las ICOs a través de blockchain y que eso, pues bueno, haremos otro libro, lógicamente. Muchas gracias.